Galilea Montijo, estando con copas encima, le mandó un fuerte mensaje a Patty Chapoy burlándose de ella, a través de uno de sus reporteros, porque acudieron a la inauguración de su nueva tienda de ropa. Te damos la bienvenida a Shows. Desde hace mucho tiempo, Galilea Montijo tuvo un fuerte problema con todo el equipo de Ventaneando, que es dirigido por Patty Chapoy, y es que desde su boda con Fernando Reina, ella fue muy criticada por todos los conductores, por lo que Galilea no puede ver ni en pintura a ninguno de ellos. Y prueba de eso es que cuando Atala Sarmiento salió de Ventaneando y fue invitada al programa Hoy, ni Galilea ni Andrea se hicieron presentes en su entrevista, pues no soportaban la presencia de alguien que las criticó muy fuerte y por mucho tiempo. Pero ahora parece que las cosas han cambiado, pues Galilea anunció la apertura de su tienda de ropa Latin Gal. Y es que ya antes la había inaugurado, pero en el formato virtual, pues era solamente tienda en línea. Así que ahora ella está abriendo su tienda física y ha mencionado que no será la única tienda, pues ya están pensando en hacer franquicias para que haya Latin Gal en todo el país. Y a la inauguración se presentaron reporteros de TV Azteca, del programa Ventaneando para Ser Exactos, para cubrir todo el evento. Y en la entrevista le preguntaron a Galilea si era cierto que ella había comprado su ropa en el tianguis cuando era joven. Y ella con toda la humildad dijo que sí, que su ropa siempre la compró en la paca y en los tianguis por la economía tan limitada que tenía antes. Además, que siempre quiso ser diseñadora de modas, pero por lo cara que era realmente no podía. Así que ahora, de alguna manera, estaba realizando su sueño. Pero lo que llamó la atención es que ella estaba tan contenta que se estaba tomando unos caballitos con todos los presentes. Y ya después de un rato, parece que estaba demasiado efusiva, que hasta le invitó un caballito al reportero de Ventaneando. Y dijo frente a la cámara, ¡Ay no! ¡Usted me prometió un shot de mezcal! Y se lo dio. Por lo que el reportero, mostrándose un poco nervioso, dijo frente a la cámara que le pedía perdón a Patty, pero que se lo iba a tomar porque Galilea se lo estaba pidiendo. Así que Gali, muy en confianza, le dijo Aunque te regañe Patty, a mí me ha regañado toda la vida, entonces no pasa nada. Y después de unas carcajadas, ella dijo Un día me tomaré unos shots con ella. Dile a Patty que ya nos tomemos uno y nos vamos juntas a la India. No, no, no. Tú dijiste que también el tete. Me prometió un shot de mezcal que no sea. Bueno, ya, un día me tomaré unos shots con ella. Y es que Galilea, aunque tenía copas encima, no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la titular de Ventaneando. Pues al decir que después de unos shots se iban a ir a la India, lo más probable era que se estaba refiriendo al momento de tensión que vivió Patty Chapoy, cuando Gloria Trevi la demandó y estaba ganando audiencias. Que sorpresivamente, Patty desapareció de las cámaras y después todo su equipo dijo que se había ido a un retiro espiritual a la India. Pero muchos pensaron que realmente la empresa le ayudó a esconderse para que las autoridades no pudieran hacer nada en su contra y esperaron a que las cosas se calmaran para que ella pudiera regresar. Ante esta sutil invitación de Galilea, Patty dijo en el programa que aceptaba la invitación, solo que no le entraba el mezcal, pero que viajaban cuando ella quisiera. A la India, yo creo que hasta el Tibet, vamos todos, es Galilea Montijo. Pues dile a la Patty que ya nos tomemos un y nos vamos juntas ahí. Vamos a hacer una cosa, viajamos cuando tú quieras y te deseo mucho éxito con tu tienda. ¿Y tú? ¿Crees que Galilea realmente tenía copas encima? ¿Crees que Gali haya hecho la invitación en serio? ¿Qué opinas de la manera en la que se burló de Patty Chapoy? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!